Debutó como actor a comienzos de la década de 1960 trabajando en la televisión, el cine y el teatro. Su primera telenovela fue Siempre Tuya en 1964. En cine debutó en la película Los Tres Fatsantes, dirigida por Antonio Fernández, donde compartió créditos con Virginia Gutiérrez y Rafael Llamas. En 1986 conoció a la actriz Ira Neori con quien mantuvo un romance en Unión Libre por 16 años. Hasta la muerte de ella en 2002, Carlos falleció el 22 de abril de 2011 en el Hospital Santa Elena de Ciudad de México, donde ingresó el 7 de abril a causa de un paro cardíaco. A pesar de que el personal del hospital logró estabilizarlo, su salud se agravó y falleció a causa de la anemia y el problema renal que padecía. Sus restos fueron sepultados en mausoleos del ángel en la capital.